El dengue ha vuelto a encender las alarmas de las autoridades sanitarias en Tumbes. El hospital regional lleva días colapsado. Aquí es donde se encuentran los pacientes con dengue. Esta desde el día sábado se encuentra colapsado. Desesperación es lo que viven familias como las de Milena Maceda, cuyo hijo con síntomas severos de la enfermedad no podía ser internado. Y como hay bastantes casos, anoche que llegaba a las una y media de la mañana con él, no había cama para internarlo. Las 24 camas del hospital regional designadas para pacientes con dengue están ocupadas, seis de ellas por niños. La única salida que han encontrado es sacar camas de otro hospital para habilitarlas aquí. Ahorita el señor gobernador ha dispuesto de que saquemos camas del hospital de Ciudad de la Noé para habilitar de seis a ocho camas aproximadamente en otra área. Ya son 8.129 casos, entre confirmados y probables, entre ellos 15 miembros del ejército. A la fecha hay cinco fallecidos, entre adultos, una embarazada y un menor. No sabemos cómo se va a comportar en cada hora o en cada día, pero esperemos de que los pacientes salgan restablecidos y salgan bien del área de presión. Los pacientes internados con dengue llegaron de los distritos de Sarumilla, Corrales y Pampas de Hospital, donde continuarán las campañas de fumigación. Corrales y Pampas de Hospital